No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyervado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no te dirá Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan Que te amare hasta que muera No te preocupes por mi No necesito respuesta No te preocupes por mi Música Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo DJ DJ Música Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Música Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todo se acabó Música Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió Música El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajo Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Música Música Ahora tu en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Música Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Música El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajo Música Así dejaste a mi corazón Música Hecho pedazos por tu traición Música Ahora tu en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Música Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Música Música No vale nada la vida La vida no vale nada Música Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Música Bonito León Guanajuato Música Su feria con su jugada Música Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Ahí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Y esa es mi tierra Y esa es mi tierra Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo Música Música No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Música Vete rodeando vereda Música No pases porque me muero Música Música Del cerro del jubilete Del cerro del jubilete Música Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Música Camino de Santa Rosa Música La sierra de Guanajuato Música Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y barcos Música Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Música Música Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya Música Música En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Música Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya Música Música De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar Música De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? What you talking about dad? I don't want to go back to Mexico No way dad Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Música Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color Música De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre de hogar Música Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar Música De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser El carro ya se paró Y está cayendo la tarde Y a mi me late teniente Que va a sudar pa' llevarme Música Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a donde iba el contrabando Música Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Música Tú deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural A ti te hicieron teniente Música Música Mas como voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador Y así ayudé al movimiento Te escapaste desde Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Música Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistado Música Como lo había prometido El robo de Sarmiento El robo de Sarmiento El robo de Sarmiento El robo no es asesino La vida le respetó Música Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Música Ay te dejo estas granadas Amarradas por detrás Ya les quité la espoleta Ay tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me había llegado Música Que andan haciendo Estas gaviotas Que andan haciendo La unidad del mar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Música Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Música Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla La orilla del mar Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Te cantaré Música DJ Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo En la orilla Del mar Música Andan buscando Música Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Música Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Música Ay como brilla Tu negro pelo Ay como brilla En la orilla Del mar Música Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas Canciones Te cantaré Música Voy a dar un por menor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Música Me fui para el agua Me fui para el agua aprieta Pa' ver si me conocía Me fui para el agua aprieta Pa' ver si me conocía Música A las once de la noche A las once de la noche Me aprendió la policía A las once de la noche Me aprendió la policía Música Me agarraron Me agarraron los Me agarraron los Me agarraron los Música Música La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea Está situada Está situada en una mesa Música Donde yo fui procesado Donde yo fui procesado Por causa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por causa de mi torpeza Música Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al Santo Niño Y al Señor de Mapini Se la dejé al Santo Niño Y al Señor de Mapini Música Música De piedra de ser la cama De piedra loco me será La mujer que a mí me quiera Me ha de querer y a de veras Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amar? Música Subía a la sala de crimen Le preguntó al presidente Que si es delito el quererte Música Que me sentencié la muerte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amar? Ay, 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 ay Música El día en que a mí me maten Que si ha de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amar? Música Por caja Quiero un sarape Por cruz Mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós Mi último adiós con mis balas Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amar? Música Voy a cantar un corrido De alguien que yo conocí Periodista distinguido Por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid Le decían el gato Félix Porque se le oía decir Que era como los felinos Que tenía siete destinos Y los tenía que cumplir Música Llegó de Choy, Sinaloa Que era su tierra natal Música Pero se quedó en Tijuana Porque le pegó la gana Y en algo quiso ayudar Música Con lo que escribía en el diario Al gobierno hizo temblar Música Se acabó el abecedario De amenazas un rosario La Z y son popular Música Música Con una pluma valiente Señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes Le prestaron atención Le prestaron atención De una forma traicionera Le llegó al gato el final De una vez y de a de veras En caballo de carreras La muerte corrió a ganar Música Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Música Será uno más en la lista De valientes periodistas Que ya se han querido callar Música Al director Félix Miranda Te dedicó mi cantar Música Pero no tengas pendiente Que anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar Música Música Tanto tiempo ha pasado De que tu amor me entregaste Música Y encontré en ti tanto amor Que con ello me embrujaste Después de tanto quererte Música De mi lado te alejaste Música Música Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Música Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Música Música Lo que tú me diste ayer Música Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero el puesto está ocupado Música Música Otra ocupa tu lugar Música Música Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Música Música Lo que tú me diste ayer Música Música Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Música Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Música Pero el puesto está ocupado Música Música Otra ocupa tu lugar Música Una camioneta gris Música Con placas de California Música La traían bien arreglada Música Pedro Márquez y su novia Música Muchos dólares llevaban Música Para cambiarlos por droga Música 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 Traía llantas de carrera Música Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Música Pedro se sentía seguro Música No hay federal de caminos Que me alcance Que me alcance Te lo juro Música Música Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado Música Música De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer Música En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hace Música Por bocinas les gritaban Música Helicópteros alerta Música Los tenemos bien rodeados Música Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pared Música Transidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Música Y Camellia la Tejana Música Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo de donde son Ella era de San Antonio Música Un hembra de corazón Música Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Música Son cosas Incompartidas Música A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón oscuro Las cuatro Llantas cambiaron Entregaron Entregaron La hierba Música Música Ya y tan Bien les pagaron Música Emilio Dice a Camellia Hoy te das Hoy te das Por despedida Con la Parte que te toca Tú puedes Rehacer Tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Música Con la dueña De mi vida De mi vida Música Sonaron Siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero Del dinero Y de Camellia Música Música Nunca mas Se supo nada Música Deja libre Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Pensaste esa mejor arte Con los amores y un rico Música Que feliz que la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música 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 Vienes a que te perdone Vienes con tus influencias Música No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza Música Pensaste esa mejor arte Con los amores y un rico Música Que feliz que la pasaste Música Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Porque yo ya no te quiero Música Música Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Música Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Música Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Era una tarde de invierno Música Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno Música El coronel le decía ¿Cuál es la gente que guía? Música Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Música El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Música Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda Música El general le decía Yo te concedo Yo te concedo el indulto Música Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado? Y la causa que juzgo Música Valentín como era hombre De nada le dio razón Música Yo soy de los meros hombres Que han inventado La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Música Madre mía de Guadalupe Por tu religión Por tu religión Me van a matar Música Vuela, vuela, palomita Parate en aquel fortín Música Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Música Contemplaba Contemplaba Junto con mis hermanos Aquel cuerpo de mi padre Ya sin vida Nos sentíamos Nos sentíamos Tristes Desconsolados Por la pena Que a todos Nos invadía Venganza Grito el mayor Grito el mayor de todos Esta muerte No debe quedar impune El culpable Tiene que pagar por ello Por cobarde Por traidor Debe morirse Música Mi madre Nos miró Aterrorizada Y al instante Nos dijo Con insistencia No permitiré Se derrame Más sangre Al culpable Dios detiene Su condena Aceptamos Pa' que no se preocuparan Y mi madre Se quedó Tranquilamente Pero un día Que nadie Se imaginaba Un cobarde Había encontrado La muerte Música Venganza Grito el mayor de todos Esta muerte No debe quedar impune El culpable Tiene que pagar por ello Por cobarde Por traidor Debe morirse Mi madre Nos miró Aterrorizada Y al instante Nos dijo Con insistencia No permitiré No permitiré Ese derrame Mas sangre Al culpable Dios detiene Su condena Aceptamos Pa' que no se preocuparan Y mi madre Se quedó Tranquilamente Pero un día Que nadie Se imaginaba Un cobarde Ha encontrado La muerte 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 Ahí nomás Tras esa sierra La dueña De mi amor Está Quizá Quizá Pensando Sabrá Dios Si regresará Ya Ya comienzo A mirar Ángel Fuerte Brillar En plena lagunita Cuando íbamos A pasear También Aquel Palmar Jamás He de olvidar De aquella Mañanita Cuando la empecé Y a formations La, 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 la La, la, la... La la, 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 la... La 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 Dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba y el otro José Manuel Y empezaron las discordias por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que quería Esto presente lo tengo el año treinta corría En eso llegó su hermano con su guitarra en la mano Empezó cantando versos como restando a su hermano Mira Juan Luis que te digo que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel echó mano De dos balazos mató A la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería con tu vida hace pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos quedaron Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no vayas al baile Madre no seas tan cobarde Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos le saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayo en las redes se vio Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó Siendo Simón su compadre Milmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Adrián Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le fallo la resistencia Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que se encerraba un misterio Porque mataron a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito detrás Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y unido a tu amor Aunque la jaula sea adió Aunque la jaula sea adió No deja de ser prisión Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Alguien soy y en este mundo Tomo la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Ábreme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Llorar como estoy llorando Música 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 He querido dedicar esta canción Música Con orgullo a mi querida región Donde yo hubo un eterno sencinela Vela siempre por la tierra Que es purito corazón Donde yo hubo un eterno sencinela Vela siempre por la tierra Que es purito corazón Música A la orilla del baluarte soy feliz Música Y sus aguas me saludan desde allí Música Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Porque aquí me era así Música Y por eso yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Porque aquí me era así Música 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 Un minero y en el barco me formé Música Y en sus minas muchos años labore Música Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero Donde un tiempo me quedé Música Y en las pescas trabajé con gran esmero Laguna de Caimanero Donde un tiempo me quedé Música Por Chiametla y también Cacalota Música Cotrerillos, agua verde y matata Música Música Donde quiera Yo le canto a mi rosario A mi pueblo sencenario Que jamás podré olvidar Donde quiera yo le canto a mi rosario, a mi pueblo centenario que jamás podré olvidar Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero Señores son las mañanas, señores son las mañanas de Benjamín Argumedo Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo oleado como fuete Lo pasan por San Miguel, lo llevan a Somerete Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile, en público de la gente Tanto pelear y pelear, tanto pelear y pelear Con el mausel en la mano Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado En el panteón de Durango Adiós también el reloj, adiós también el reloj Tus horas me atormentaban Pues clarito me decían, pues clarito me decían Las horas que me faltaban Ya con esta me despido, ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas, señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Pa' que me sirve la vida Pa' que me sirve la vida Cuando se cae amargada Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mi no Que el camino Que el camino Vale nada Me van a secar el mar 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 Pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya Merito me rajo Pues me dejó Pues me dejó Te reenreino Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la vereda Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios 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 No le damos Pídele a Dios Conmigo Por el que me muera Gracias por ver el video. 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 Gracias.